Este es el raro Ay no joda Ay no joda Ay no joda Ese es el nuevo Ese es el nuevo rapaz A ver el volumen 14 A ver el volumen 14 A ver el volumen 14 Ay no joda Y ustedes responden también Ay no joda Ay no joda ¡Increíble, papá! ¡Increíble, papá! ¡Increíble, papá!